Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están que arden. En una entrevista para el programa Good Morning America de la cadena ABC, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que piensa que el líder supremo de Rusia, Vladimir Putin, es un asesino. Pero antes de ir con los detalles tan delicados de esta historia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Un polémico informe, acompañado de fuertes declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, han encendido las alarmas y elevaron la tensión entre él y Vladimir Putin, el líder supremo de Rusia. Además, se refirió al histórico informe sobre amenazas extranjeras en las elecciones del 2020 y dijo que Putin pagará un precio. Nosotros no dudaremos en subir el costo a Rusia y defender nuestro interés vital y a nuestra gente. El presidente de los Estados Unidos mantiene esta posición por los supuestos ciberataques de espionaje disparados a través de las redes sociales desde ese país, sumado al descontento mundial por el presunto envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, como se ha asegurado en muchos medios de comunicación por órdenes directamente suyas. Y los esfuerzos de Rusia para reprimir la libertad de expresión y la consolidación de la paz son una gran preocupación para nosotros y la comunidad internacional. Los gigantes tecnológicos modernos y sobre todo digitales han comenzado a jugar un papel cada vez más significativo en la vida de la sociedad. Ahora se habla mucho de esto, sobre todo en relación a los hechos ocurridos en Estados Unidos durante la campaña electoral. Frente a las radicales declaraciones de Biden y su afirmación sobre Putin como un asesino, el poderoso dirigente ruso respondió de esta manera. Recuerdo que en mi niñez, cuando discutíamos en el patio, decíamos, el que lo dice lo es. Y esto no es una forma de decir. Esto no es solo una broma. El significado psicológico de esto es muy profundo. Siempre vemos nuestras propias cualidades en otra persona y pensamos que es igual que nosotros. Basándonos en esto, evaluamos sus acciones. Además, dentro del cóctel controversial de las relaciones entre ambos países, se encuentra otra revelación del periódico The Washington Post, en la que se habla de que la agencia militar de Rusia, GRU, habría ofrecido recompensas a militares talibanes para asesinar soldados estadounidenses y británicos en el año 2019. Sobre las fricciones y roces internacionales, también se pronunció el secretario de prensa de la Federación Rusa y portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Diré solamente que son unas muy malas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Demuestran que no quiere mejorar las relaciones con nuestro país. Lo sucedido no había ocurrido nunca antes en la historia de las relaciones entre los dos países. De esa manera, queda planteado el panorama entre Rusia y Estados Unidos, no precisamente de cordialidad y dejando todavía el sinsabor sobre las posibles acciones que se tomen en el futuro, de parte y parte. Mientras tanto, todo parece indicar que Joe Biden no mostrará ningún gesto de temor. Nosotros también vamos a afrontar los retos impuestos a nuestra prosperidad, seguridad y valores democráticos por nuestro más serio competidor. Es así que las tensiones intercontinentales vuelven a preocupar a millones de personas que observan la situación con líderes mundiales que continúan incrementando sus capacidades militares. ¿Y tú qué opinas de la relación entre Vladimir Putin y Joe Biden? ¿Crees que pueda estallar una guerra entre los dos países con consecuencias catastróficas? ¿Nos importa tu opinión? Déjala en la caja de comentarios. Y si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.